Música Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera Todas de blanco siento que mi vida Se van germando por un casaco y ya van a dormir Es que el que cuida, mi parte muy sabe que tu eres Lo cual me quieras y otro que mi vida Se van germando por un beso tuyo Y vamos siempre a ser Música 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 Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera Todas de blanco siento que mi vida Se van germando por un casaco y ya van a dormir Música 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 Música